Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, entonces la transformada de la PLAS que vamos a representar por este operador con esa extra L cursiva, lo que hace es tomar una función del tiempo y transformarla en una función de otra coordenada s, de otra variable independiente de s, a través de esta operación. Una integral entre cero infinito de la función x de t por e a la menos s de t diferencial t. Y esto lo vamos a indicar también de esta forma. Ese tilde ahí abajo está indicado transformada de la PLAS. Entonces, la transformada de la PLAS asocia una función x de t con una función que ahora va a depender de s. Y ya vamos a ver enseguida por qué esa definición es útil para resolver ecuaciones diferenciales en forma muy eficaz. Entonces, la condición necesaria para que exista transformada de la PLAS, es decir, la condición necesaria para que la integral converja, es que el límite de t tendiendo a infinito de x de t por e a la menos s t sea igual a cero. Lo que ocurre en todos los casos que nosotros vamos a trabajar, así que no nos vamos a preocupar de esta cuestión que nos dejamos para los matemáticos. Y ahora vamos a ver lo que realmente interesa de las propiedades de la transformada de la PLAS, que son algunas de sus propiedades. Entonces, las vamos a demostrar. ¿Cuáles son las propiedades de la transformada de la PLAS que son de utilidad? Bueno, la primera es la siguiente. Si tomamos la transformada de la PLAS de una combinación lineal de funciones, y aplicamos la definición de transformada de la PLAS, como la integral es una operación que tiene carácter distributivo. Al aplicar la definición de transformada de la PLAS, nosotros podemos escribir esto de esta manera, C1 por la integral entre cero e infinito, por la integral de x1 de t, e a la menos s t diferencial t, más C2 por la integral entre cero e infinito, de x2 de t, e a la menos s t diferencial de t. Y esto es C1 por la transformada de la PLAS de la función x1 de t, más C2 por la transformada de la PLAS de x2 de t. Es decir, que la transformada de la PLAS es un operador lineal, y si toma una combinación lineal de funciones, eso se transforma en la combinación lineal de la transformada de la PLAS. Vamos a empezar a obtener ahora la transformada de la PLAS de algunas funciones útiles. Por ejemplo, la transformada de la PLAS de una constante. Si le aplicamos la definición, es la integral entre cero e infinito, de c por... e a la menos s t diferencial de t, esto es igual a C por la integral entre cero e infinito, de e a la menos s t diferencial de t, y esto es igual a c menos c sobre s por la integral entre cero e infinito, de e a la menos s t diferencial de menos s t. y esto es entonces menos c sobre s por e a la menos s t, porque esto es e a la x diferencial de x, es decir, eso es e a la x. Así que esto es e a la menos s t entre los límites cero e infinito, y esto es igual a c sobre s. Entonces la transformada de la PLAS de una constante es c sobre s. Así que, de esto surge que la transformada de la PLAS de 1 es igual a 1 sobre s. La transformada de la PLAS, y ahora bien las propiedades más importantes que tiene la transformada de la PLAS, que es la transformada de la PLAS de la derivada de una función. Entonces aplicamos la definición, es la integral entre cero e infinito, de x punto de t por e a la menos s t diferencial de t, y esto es igual a la integral entre cero e infinito, y yo puedo escribir x punto diferencial t como diferencial de x, es decir, esto lo puedo escribir como e a la menos s t diferencial de x. Y yo ahora, para resolver esta integral, voy a recordar cómo era la integración por partes, es decir, si yo tenía la integral de u diferencial de b, esto lo puedo escribir como u por b, menos la integral de b diferencial de u. Entonces si yo llamo a e a la menos s t u, y a diferencial de x diferencial de b, esto lo puedo escribir así, e a la menos s t por x, entre los límites de la integral, que es cero e infinito, menos la integral entre cero e infinito, de x por diferencial de u, que en este caso es la diferencial de e a la menos s t. Y esto es igual entonces, reemplazando por los valores que están ahí, de los límites, es menos x en cero, porque e a la menos infinito es igual a cero, y e a la cero es igual a uno, entonces me queda menos x de cero, más s por la integral entre cero e infinito, de x por e a la menos s t diferencial de d. Y esto que me quedó acá, es la definición de la transformada de la plaza de x. Por lo tanto, esta transformada de la plaza de la derivada, es igual a menos el valor de la función en cero, más la variable s, que multiplica a la transformada de la plaza de x. Es decir, escrito de la otra manera, menos x de cero, más s, por la transformada de la plaza de x, que va a ser una función de s. Bueno, esta es la propiedad más importante que tiene la transformada de la plaza, porque nos permite resolver ecuaciones, transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, como vamos a ver enseguida. Bueno, vamos a usar lo que encontramos recién, para encontrar la transformada de la plaza del cuadrado de t. Bueno, para eso, vamos a considerar lo siguiente, yo voy a llamar a x de t, x de t lo voy a llamar t, y x punto de t es igual a 1. Entonces, voy a usar esto, y voy a hacer lo siguiente. De acuerdo a lo que vimos recién, la transformada de la plaza de x punto de t, es igual, como x punto de t es igual a 1, es la transformada de la plaza de 1, y esto es igual a 1 sobre s. Pero por otro lado, recién acabamos de demostrar que la transformada de la plaza de la derivada de una función, es igual a s por la transformada de la plaza de x. Entonces, si yo igualo estas dos, tengo lo siguiente, 1 sobre s, tiene que ser igual a s por la transformada de la plaza de x. Y entonces, yo de acá puedo despejar que la transformada de la plaza de x, es 1 sobre s cuadrado. Por lo tanto, si la transformada de la plaza de x era la transformada de la plaza de t, porque así definía x, llego a la conclusión que la transformada de la plaza de t es igual a 1 sobre s cuadrado, que es lo que queríamos demostrar acá. Así que vamos tomando, resaltando algunos resultados. Bueno, vamos a seguir con las propiedades de la transformada de la plaza, calculando la transformada de la plaza de la derivada segunda de una función. Transformada de la plaza de la derivada segunda de una función, entonces, por la definición de transformada de la plaza, es la integral entre 0 e infinito de la derivada segunda de la función por e a la menos st diferencial de t. Esto es igual a la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por la diferencial de x punto, porque la derivada de x punto es x segunda diferencial de t. Y ahora hago lo mismo que hacíamos antes de integración por partes. Yo digo que e a la menos st es u y diferencial de x punto es diferencial de b. Entonces, aplicando integración por partes, esto es lo mismo que u por b, es decir, e a la menos st por x punto, entre los límites de la integral, que es 0 e infinito, menos la integral de b diferencial de u, es decir, la integral entre 0 e infinito de x punto de t por la diferencial de u, que es diferencial de e a la menos st. Y entonces, aplicando los límites al primer producto, voy a obtener menos x punto en 0 más s por la integral entre 0 e infinito de x punto de t por e a la menos st diferencial de t. Esto último que acabamos de escribir es por definición la transformada de la plaza de x punto de t. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente, menos la derivada de la plaza de la derivada segunda es menos x punto en 0 más s por la transformada de la plaza de x punto de t. Y esto es igual a menos x punto en 0 menos s por la transformada de la plaza de x punto de t. Pero la transformada de la plaza de x punto de t la habíamos visto acá un poquito antes. Quiere decir que ahora, reemplazando acá, esto será menos s que multiplica a x en 0 más s cuadrado por la transformada de la plaza de x. Así que la transformada de la plaza de la derivada segunda se puede obtener de esa manera, donde también tenemos un polinomio en s. vamos a usar este resultado para obtener la transformada de la plaza de la función t cuadrado. Entonces, nuestra función x que queremos transformar es x de t igual a t cuadrado. Sabemos que si derivamos una vez esto es igual a 2t y si derivamos dos veces esto va a ser igual a 2. Entonces, la transformada de la plaza de la derivada segunda de t es igual a la transformada de la plaza de 2 y esto sabemos que es igual a 2 sobre s. Por otro lado, la transformada de la plaza de la derivada segunda de t vimos recién, demostramos recién que es igual a menos x punto en cero que es 2t entonces sería menos 2 por cero menos s por x en cero eso sería menos s por cero al cuadrado más s cuadrado por la transformada de la plaza de la función x. Entonces, igualando estos dos yo tengo que 2 sobre s va a ser igual a s cuadrado por la transformada de la plaza de la función x y de acá saco que la transformada de la plaza de x es igual a 2 sobre s al cubo que es el resultado que estaba buscando ahora. les voy a pedir que traten de empezar todos a las 3 puntualmente así los podemos admitir de entrada y no se pierden el inicio de la clase. Bueno, entonces tengo este resultado que acabo de demostrar. bueno, así que yo ahora puedo hacer lo siguiente la haciendo la transformada de la plaza de la derivada enésima la puedo obtener haciendo sucesivamente como hice primero la derivada primera la transformada de la plaza de la derivada primera después la transformada de la plaza de la derivada segunda y siguiendo con ese proceso voy a obtener la siguiente forma para la transformada de la plaza de la derivada enésima de una función. Va a ser igual a s a la n por la transformada de la plaza de la función x de t menos s a la n menos 1 por el valor de la función en 0 menos s a la n menos 2 por el valor de la derivada primera en 0 menos menos x a la n menos 1 por este menos la derivada n menos 1 evaluada en 0. Al mismo tiempo si vimos cómo íbamos desarrollando la transformada de la plaza de t elevado a sucesivas potencias vamos a ver que podríamos escribir la transformada de la plaza de t a la n como el factorial de n sobre s a la n mayor. Bueno, vamos ahora a deducir otras transformadas útiles que vamos a usar de funciones. Por ejemplo, vamos a demostrar la transformada de la plaza de e elevado a la a por t. Esto es igual de acuerdo a la definición de transformada de la plaza a la integral entre 0 e infinito de e a la a por t que multiplica a e a la menos st diferencial de t. Esto es igual a la integral entre 0 e infinito de e a la menos e a la a menos st diferencial de t. Bueno, y esta integral es igual a 1 sobre a menos s por e a la a menos st t evaluado entre los límites de la integral que es 0 e infinito y esto es igual a 1 sobre s menos a. Es decir, ustedes van viendo como la transformada de las funciones de t me dan funciones de s. Entonces, la transformada de la plaza de el seno de omega t lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a usar la formulación de Ehler de las funciones seno coseno que dice lo siguiente el seno de omega t lo puedo escribir como e a la i omega t menos e a la menos i omega t y es el número complejo i, ¿no? Dividido 2i y entonces ahora aplico la la propiedad de ser un operador lineal de la transformada de la plaza y esto es igual a 1 sobre 2i por la transformada de la plaza de E a la i omega t menos la transformada de la plaza de E a la menos i omega t y esto es igual entonces a 1 sobre 2i y la transformada de la plaza de las exponenciales la acabo de demostrar así que puedo escribir esto como 1 sobre s menos i omega menos 1 sobre s más i omega y esto entonces lo puedo desarrollar un poquito más esto es 1 sobre 2i por s más i omega menos s más i omega dividido s cuadrado más omega cuadrado sacando un denominador común y finalmente entonces esto es igual a omega sobre s cuadrado más omega cuadrado bueno vamos a hacer la última de las transformadas que es la transformada de la integral de la transformada de la integral si yo tengo la integral entre a y t de x de tau diferencial de tau y quiero hacer la transformada de la plaza de esta integral aplico otra vez la definición integral entre 0 infinito de la integral entre 0 y t es decir la función que tengo la integral entre a y t de x de tau diferencial de tau y eso está multiplicado por e a la menos st diferencial de t esa es la definición si yo ahora aplico otra vez integración por partes es decir a esta integral la llamo función u y a e a la menos st diferencial t la llamo diferencial b y viendo que esta función u en realidad si esto es u si la integral es u la diferencial de u va a ser x de t diferencial de t si la integral es la integral es toda la integral es u si la diferencio tengo el integrando así que tengo me queda eso que está ahí así que ahora puedo escribir esto como menos u por b es decir menos e a la menos st menos st por la integral entre a y t de x de tau diferencial de tau dividido s ahí escribí b si diferencial b es e a la menos st diferencial t eso que está escrito ahí es b y después me queda u que es la integral que tengo ahí así que menos eso es u por b menos la integral entre 0 e infinito de e a la menos st dividido s menos la integral de b que es eso diferencial de u que es x de t diferencial de t así que esto me queda ahora de la siguiente manera 1 sobre s por la integral entre a y 0 poniendo los límites de la integral acá esta integral iba entre 0 e infinito esta u por b era evaluada en los límites de la integral así que me queda 1 sobre s de la integral entre a y 0 de x de tau diferencial de tau más 1 sobre s por lo que resulta ser ahí en esa integral entre 0 e infinito que no es otra cosa que la transformada de la plaza de x de t así que esto me queda finalmente 1 sobre s de la integral entre a y 0 de x de t diferencial de t más 1 sobre s por la transformada de la plaza de s que es entonces la transformada de la plaza de una integral que resulta ser una función de s bueno una vez que tenemos ahora las transformadas de la plaza de una serie de funciones vamos a calcular antitransformada de la plaza es decir nosotros vamos a trabajar del dominio del tiempo vamos a aplicar la transformada de la plaza y vamos a pasar a un dominio basado en la variable s y después tenemos que volver al dominio de la variable original t entonces vamos a ver cómo hacemos eso calculando antitransformada de la plaza bueno la antitransformada de la plaza la vamos a indicar así como la función antitransformada inversa de una transformada de x y me devuelve si hago esto me devuelve la función x de t entonces para eso vamos a usar algunos resultados que obtuvimos por ejemplo tomemos tomemos este nosotros habíamos demostrado eso que está ahí de tal forma que si yo ahora hago la antitransformada de la plaza de la función 1 sobre s menos a lo que voy a obtener es e a la a por t después podemos usar esta otra transformada que habíamos encontrado y entonces haciendo eso resulta que la antitransformada puedo escribir que la antitransformada de la función 1 sobre s a la n es igual que t a la n menos 1 sobre el factorial de n menos 1 deduciendo eso podemos deducir ese valor para la antitransformada de 1 sobre s a la n vamos a calcular algunas otras antitransformadas que vamos a usar para resolver los problemas que vamos a ver enseguida antitransformada de 1 sobre s menos s 1 esta la vamos a usar para resolver la ecuación diferencial de equilibrio dinámico s menos s 1 sobre s menos s 2 y quiero hacer la antitransformada de eso entonces voy a hacer lo siguiente voy a descomponer en fracciones parciales voy a escribir 1 sobre s menos s 1 por s menos s 2 lo voy a escribir como a sobre s menos s 1 más b sobre s menos s 2 porque si hago esto yo la antitransformada de esto la sé calcular así que voy a tratar de encontrar cuánto vale a y b para hacer eso tomo esta igualdad que está acá y multiplico ambos miembros por s menos s 1 entonces ahora yo puedo simplificar acá esto puedo simplificar acá esto y y y me va a quedar esta expresión que ahora la uso de la siguiente manera hago tender s a s 1 si hago tender s a s 1 me va a quedar lo siguiente puedo despejar a puedo despejar a que me va a quedar igual a 1 sobre s1 menos s2 es decir hago tender s a s2 primero s a s2 s a s2 s a s1 hago tender s a s1 para hacer tender s a s1 lo que está multiplicando a b se hace 0 y entonces puedo despejar a como 1 sobre s1 menos s2 y uso la misma ecuación que tengo ahí pero ahora hago tender ahora voy a tender s a s2 y haciendo tender s a s2 lo que me va a quedar este multiplicando es por s menos s2 en vez de por s menos s1 vamos a escribirlo porque es más fácil escribirlo que decirlo puedo hacer esto o también puedo tomar esto que está acá y multiplicar ambos miembros por s menos s2 entonces simplifico y ahora hago tender s a s2 haciendo tender s a s2 desaparece lo que multiplica a y puedo despejar b que es igual a 1 sobre s2 menos s1 entonces ahora vamos a calcular la antitransformada que quería calcular antitransformada de 1 sobre s menos s1 por s menos s2 bueno esta antitransformada entonces es igual a lo siguiente lo que está dentro del corchete lo reemplazo por lo que acabamos de encontrar lo puedo escribir como a sobre s menos s1 más b sobre s menos s2 y esto lo puedo escribir como siendo la transformada de la plaz un operador lineal esto lo puedo escribir de la siguiente manera a por la la antitransformada de la plaz de 1 sobre s menos s1 más b por la antitransformada de la plaz de 1 sobre s menos s2 y esto entonces es igual reemplazando lo que era a y b es 1 sobre s1 menos s2 1 sobre s1 menos s2 por la antitransformada de la plaz de 1 sobre s menos s1 más b que es 1 sobre s2 menos s1 por la antitransformada de la plaz de 1 sobre s menos s2 y usando la antitransformada que habíamos calculado acá que la antitransformada de 1 sobre s menos a es e a la a por t eso mismo lo puedo escribir de esta forma finalmente resulta igual a e a la s2 por t menos e a la s1 por t sobre s2 menos s1 bueno ahora vamos a calcular la antitransformada de la plaz de s sobre s menos s1 por s menos s2 para calcular esta transformada vamos a hacer lo siguiente voy a definir una función f de t como e a la s2 por t menos e a la s1 por t sobre s2 menos s1 yo sé que la transformada de la plaz de esta función es igual a 1 sobre s menos s1 por s menos s2 que es lo que acabamos de ver recién si yo ahora calculo la derivada de la función f de t eso me da s2 por e a la s2 por t menos s1 por e a la s1 por t sobre s2 menos s1 quiere decir si yo ahora aplico la transformada de la plaz de la función derivada por otro lado yo sé que esto es igual a menos la función evaluada en 0 más s por la transformada de la plaz más s por la transformada de la plaz de la función f de t porque habíamos visto cuál era la transformada de la plaz de una derivada la función en 0 para la función que está definida ahí es igual a 0 quiere decir que esto finalmente es igual a s sobre la transformada de la plaz de f de t que es s menos s1 por s menos s2 y fíjense que entonces ahora resulta que la antitransformada de la plaz que estábamos buscando s de s menos s1 por s menos s2 en el denominador entonces la la puedo escribir como va a ser igual a s2 por e a la s2 por t menos s1 por e a la s1 por t sobre s2 menos s1 como surge de ver que la transformada de la plaz de f punto de t y f punto de t es eso es igual a esto quiere decir que aplicando la antitransformada tengo lo que yo estaba buscando bueno vamos a ver ahora un teorema muy importante de 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 la transformada de la plaz que es este el teorema de convolución teorema de convolución teorema de convolución sirve para calcular la antitransformada de la plaz de productos de transformadas es decir yo quiero calcular la antitransformada de la plaz del producto de dos transformadas f tilde de s y g tilde de s y yo voy a demostrar lo siguiente que esto es igual a la integral entre 0 y t de la función original f de tau por la función original g evaluada en t menos tau diferencial de tau o también la integral entre 0 y t de f calculada en t menos tau por g de tau diferencial de tau voy a demostrar esto donde la transformada de la plaz de f de la función f de t es lo que llamamos g tilde y la transformada de la plaz de la función g de t es lo que llamamos g tilde bueno yo voy a demostrar eso que está ahí entonces empecemos voy a escribir la transformada de la plaz de la función f por la transformada de la plaz de la función s y esto va a ser igual entonces por definición de transformada de la plaz a lo siguiente la transformada de la plaz de la función f por definición es la función f de tau e a la menos s tau diferencial de tau ahí estoy escribiendo tau en vez de t en vez de t porque estoy escribiendo una variable de t es una variable muda puede ser cualquiera tau cualquiera así que estoy eligiendo t en la definición tau en la definición y voy a hacer lo mismo para la transformada de la plaz de la función g voy a integrar entre cero voy a poner la definición que es la integral entre cero infinito de g de tau en vez de tau voy a elegir una variable muda tita por e a la menos s tita diferencial de tita así que esto que está acá lo puedo escribir de esta forma es la integral entre cero e infinito de la integral entre cero e infinito de e a la menos s de tau más tita por f de tau g de tita diferencial de tita diferencial de tau diferencial de tau diferencial de tita llegado a este punto voy a hacer un cambio de variable voy a hacer un cambio de variable que es llamar a una variable t que va a ser igual a tau más tita y la variable tita entonces es igual a t menos tau es decir elegí una nueva variable t que es igual a la suma de las dos variables anteriores que tenía entonces ahora esto es igual y lo voy a escribir voy a escribir esta igualdad de esta manera esto es igual a la integral entre cero e infinito y pongo primero lo que va a depender de t solamente después me queda la integral ahora vamos a ver los límites la integral de estoy integrando para que quede claro primero voy a integrar en tau y después voy a integrar en t son las las nuevas variables que tengo entonces acá tengo la integral entre a la menos st y eso me queda igual a la integral que ahora vamos a ver cuáles son los límites de f de tau por g de t menos tau diferencial de tau y después diferencial de t es decir que es lo que hice lo que hice acá reemplacé donde acá tenía tau más tita lo reemplacé por mi nueva variable t por lo tanto donde tengo tita tengo que reemplazar por lo que aparece ahora en las nuevas variables tita lo único que me queda por ver acá es como cambiaron los límites de los límites de de integración entonces vamos a ver lo siguiente que es lo que hicimos cuando hicimos el cambio de variable cuando hicimos el cambio de variable yo pasé de este espacio que estaba definido en términos de dos variables que eran tau y tita y mi zona de integración era esta que está acá porque las integrales iban entre cero e infinito e infinito en esas dos variables entonces de acuerdo a lo que tenía ahí esta es la zona de integración en las variables originales ¿qué hice después? después definí una variable nueva t tau no la cambié pero definí una variable nueva t que es igual a tau a tau más tita entonces voy a poner ahora lo que corresponde con esta nueva variable a la zona de integración correspondiente a tita de cero a infinito bueno con la nueva definición de las variables tita igual a cero tita igual a cero significa t igual a tau así que es esa recta a 45 grados que tenemos ahí y mi nueva zona de integración está delimitada por tita igual a cero y tita igual a infinito y t igual a cero t igual a infinito quiere decir que en el nuevo espacio de variables el área de integración está dada por esta zona que está acá esta es la zona de integración en las nuevas variables así que cualquier recta a 45 grados que yo tengo acá va a corresponder a un cierto valor de tita mayor que cero así que si nosotros vamos a a integrar en esta zona cuando yo ponga los límites de mi integración en tau los límites de mi integración van a estar entre cero y tau y entre cero y tau igual a t esta recta es a 45 grados así que esto es t y esto que está acá va a ser t así que los límites de la integral que yo estaba me estaba faltando acá es la integral entre cero y t así que hecho esto ahora tengo lo que necesito para poder calcular la antitransformada de ese producto de funciones de s porque como vemos acá esto que está acá e a la menos st diferencial t es lo que necesito para calcular la transformada quiere decir que lo que me quedó en el medio es justamente la antitransformada igual entonces a la integral entre cero y t de f de tau g de t menos tau diferencial de t que es justamente la antitransformada que estaba buscando bueno vamos a usar vamos a agregar a lo que vimos hasta ahora algunas funciones discontinuas que van a ver que nos va a servir para calcular en forma analítica la respuesta a cargas concentradas por ejemplo y eso es muy útil porque nos permite resolver la ecuación diferencial si tenés que plantear límites intermedios después van a ver cómo se aplica pero entonces vamos a calcular lo siguiente vamos a definir la función salto y vamos a calcular su transformada la función salto que la vamos a indicar con esa letra u cursiva de t menos a vale cero cuando t es menor que a y vale uno cuando t es mayor o igual que a es decir si escribimos esto si escribimos si dibujamos esa función me queda la función salto en función de t si yo tengo acá un valor a de la variable independiente t esa función salto es y acá pongo un valor un valor unitario esa función salto vale cero hasta que llego a y cuando llego a pasa a valer uno esa es la función salto entonces ahora voy a aplicar la definición de transformada de la plaza para calcular la transformada de la plaza de la función salto de acuerdo de acuerdo a la definición es la integral entre cero infinito de e a la menos s por t por la función salto calculada en t menos a diferencial de t y esto vale la función esa vale cero hasta que llego a y después vale uno así que la integral va a ser la integral entre a e infinito de e a la menos st diferencial de t es decir esto es e a la menos s por a sobre s vamos a definir la función delta fíjense que la función salto me va a servir para calcular una fuerza que aplico instantáneamente sobre una estructura y que la dejo ahí vamos a calcular la función delta la función delta es igual a cero cuando t es menor que a es igual a uno sobre epsilon cuando a cuando t está entre a y a más epsilon y vale cero cuando t es mayor o igual que a t es mayor cuando t es mayor que a más epsilon entonces si dibujamos esta función tiene esta forma delta de t menos a en función de t va a valer cero en todos lados menos entre a y a más epsilon donde va a valer uno es decir esa es la función delta fíjense que la función delta tiene esta propiedad si yo integro entre menos infinito y más infinito la función delta de t menos a en realidad acá no es uno este valor es uno sobre epsilon bueno así que la propiedad que tiene esta función es que si yo integro delta menos a delta de t menos a lo integro en el tiempo esto es igual a uno el área debajo de esa de esa de esa función es igual a uno y voy a usar voy a definir ahora calcular la transformada la transformada de la plaz de la función impulso la función impulso la defino a partir de la función delta la función impulso o delta de vira que en realidad es igual al límite cuando epsilon tiende a cero de delta de t menos a yo voy a no voy a entrar en la discusión matemática de si eso es una función o no que es un tema que dejo a los matemáticos para nosotros funciona como una función y lo vamos a aplicar así más allá de las dificultades desde el punto de vista analítico que eso tenga entonces vamos a a graficar como sería esa función impulso en función del tiempo para un valor específico de a bueno así como está definido que es lo que pasa a medida que el epsilon se va haciendo más chiquito esta función tiende a infinito así que eso nos permite usar esto para resolver cargas concentradas para representar cargas concentradas fíjense que se sigue manteniendo lo siguiente que si yo integro entre menos infinito e infinito esa función delta de t menos a diferencial de t esa integral me sigue igual a 1 porque estoy integrando un infinito por un infinitésimo y eso me da igual a 1 la propiedad la propiedad que tiene esta función es la siguiente si yo integro entre 0 y t cualquier función del tiempo por la función impulso esto es igual a la integral como vale 0 en todos lados menos en ese pedacito entre a y a más épsilon infinitésimo esto es igual a la integral entre a y a más épsilon de la función f de t por delta de t menos a todo lo demás vale 0 y entonces en ese pedacito muy chiquito t es a así que yo puedo sacar f de a constante fuera de esa integral me queda la integral entre a y a más épsilon de la función delta de t menos a diferencial de t que por otro lado eso sé que es igual a 1 así que esto es simplemente f de a entonces la propiedad de la función delta de Dirac es que si yo multiplico integro cualquier función por la delta de Dirac me devuelve el valor de la función en a ahora vamos a calcular la transformada de Fourier de esta delta función impulso delta de Dirac la transformada de Fourier de esta función por definición es la integral entre 0 e infinito de delta de t menos a aplico la definición por e a la menos st diferencial de t y por lo que vimos recién esto es e a la menos s por a fíjense que como teníamos que la transformada de Laplace habíamos visto que la transformada de Laplace de la función salto disculpe profesor ¿dijo que es la transformada de Fourier? ¿cómo? ¿dijo que es la transformada de Fourier? ¿dijo que es sí lo que acabamos lo que vimos recién es la transformada de Fourier de la función delta de Dirac ¿está la pregunta? sí bueno cualquier cosa creo que se puede levantar como levantar la mano acá yo estoy viendo a todos creo o casi todos bueno entonces la la función la transformada de la función de delta de Dirac es eso que está ahí también habíamos visto que la transformada de la función salto era igual la transformada de la función salto era igual a e menos s por a sobre s quiere decir que la transformada de Laplace de la función salto es igual a s comparando estas dos es igual a s por la transformada de Laplace por la transformada de Laplace de la función salto también habíamos demostrado lo siguiente que la transformada de Laplace de la derivada de una función era igual a s por la transformada de Laplace de la función menos x de cero entonces si comparamos estas dos expresiones considerando x de cero igual a cero lo que vemos es que simbólicamente la función impulso es la derivada entre comillas porque no puedo derivar eso pero es la derivada de la función escalón esto es formal porque la función escalón no es derivable formalmente tiene mucho sentido porque si vemos esta función escalón y decimos bueno cuál es la derivada en t igual a naturalmente eso nos da esa función infinito que es la delta de Dirac aplicada en ese punto bueno entonces a partir ahora vamos a hacer lo siguiente ya de lo que es matemática terminamos con todo lo que vimos acá que en definitiva vimos la definición de transformada de Laplace vimos sus propiedades y cómo se calcula la transformada de Laplace y la antitransformada de algunas funciones que vamos a necesitar ahora vamos a a volver a la teoría de estructuras y en particular a teoría de vigas y vamos a utilizar la transformada de Laplace para resolver muy fácilmente las ecuaciones correspondientes a los desplazamientos de vigas en distintos casos de carga entonces vamos a a tomar esto es un ejemplo que consiste en resolver una ecuación diferencial resuelta utilizando transformada de Laplace entonces vamos a aplicar teoría de vigas teoría de vigas es nosotros tenemos un sistema de ejes X y Z tenemos una viga donde el eje X pasa por su eje neutro esa viga está cargada con una carga cualquiera P de X como consecuencia de las cargas que actúan sobre esa viga la viga se va a deformar supongamos que su deformación sea la siguiente de tal manera que en definitiva este problema consiste en ver si podemos calcular los desplazamientos que tiene esa viga en función de las cargas P de X entonces si nosotros para plantear las ecuaciones diferenciales de equilibrio de teoría de vegas tomamos un elemento diferencial de la vega esta vez tomamos un elemento diferencial de X y planteamos el equilibrio en ese elemento de este lado tenemos el esfuerzo de corte y el momento flector con sus valores positivos si nos movemos un diferencial de X del otro lado tendremos el esfuerzo de corte incrementado un diferencial de Q el momento flector incrementado un diferencial de M y ese conjunto de esfuerzos internos estarán resistiendo la carga exterior P diferencial de X nosotros ahora vamos a usar esta nomenclatura a la derivada a la derivada respecto de X de cualquier función lo vamos a indicar con una prima entonces ahora planteamos el equilibrio de ese elementito ese cubito elemental que está ahí y lo que tenemos es equilibrio de fuerzas verticales diferencial de Q más P por diferencial de X tiene que ser igual a 0 equilibrio de momentos Q por diferencial de X menos el diferencial de momento tiene que ser igual a 0 es decir dividiendo por diferencial de X tengo que Q' tiene que ser igual a menos P y que M' tiene que ser igual a Q juntando estas dos juntando estas dos es decir derivada derivando la segunda y usando la primera llego a esta ecuación la derivada segunda de los momentos más la carga P tiene que ser igual a 0 entonces ahora usando las propiedades de los materiales nosotros sabemos que el momento y considerando elástico el comportamiento de la viga nosotros sabemos que el momento flexor es igual a menos B por la derivada segunda de los desplazamientos siempre que la derivada de los desplazamientos la derivada primera sea pequeña entonces la curvatura es en ese caso la derivada segunda y esto es entonces la rigidez a la flexión de la vía que vamos a suponer por ahora en este análisis que es constante entonces si ahora reemplazo en la ecuación anterior este valor del momento flector llego a la siguiente ecuación la derivada cuarta la derivada cuarta de los desplazamientos tiene que ser igual a la acción exterior dividido B donde estoy suponiendo que B es igual costa es decir esta que está acá es la ecuación diferencial de equilibrio ecuación diferencial de equilibrio de una de una viga a la flexión entonces ahora vamos a usar la transformada de Laplace para resolver varios ejemplos de la viga supongamos primero vamos a considerar primero como primer ejemplo como primer ejemplo como primer ejemplo vamos a considerar una viga simplemente apoyada sometida a una carga P asterisco entonces vamos a usar como sistema de ejes este sistema de ejes XZ que teníamos antes y la longitud de la viga es L ese es nuestro nuestro problema la ecuación diferencial que hay que resolver es que la derivada cuarta de los desplazamientos es igual a P sobre B y las condiciones de borde del problema es que los desplazamientos W en 0 son iguales a 0 los desplazamientos W en L son iguales a 0 el momento flector en 0 es igual a 0 y el momento flector en L es igual a 0 estas son las cuatro condiciones de borde que necesito para una ecuación diferencial de cuarto orden las condiciones de borde puestas en términos de los momentos las voy a poner en términos de desplazamientos de manera que acá tengo la derivada segunda en 0 igual a 0 y acá tengo la derivada segunda en L igual a 0 así que estas son las cuatro condiciones de borde que tiene mi problema entonces ahora voy a resolver usando transformada de Laplace para resolver utilizando transformada de Laplace lo único que hago es calcular la transformada de Laplace de los dos miembros de la ecuación diferencial así que tengo la transformada de Laplace de p de x esto es en general función de x pero en este caso particular p de x es constante igual a p asterisco y b es constante también y ese es el problema entonces puesto en términos de transformadas así que ahora aplico las definiciones de transformada la derivada cuarta y la definición de transformada de Laplace de una constante entonces para la derivada cuarta tengo que esto va a ser s a la cuarta por la transformada de Laplace de W igual menos s al cubo por la función W en cero menos s cuadrado por la derivada de la función W en cero menos s por la derivada por la función W en cero que va a la segunda W en cero menos W tercera en cero igual a p asterisco sobre b por uno sobre s fíjense que acá lo que estamos usando vamos a recordarlo estamos usando esta propiedad que habíamos encontrado voy a escribir de vuelta acá para recordarla estábamos usando esa propiedad de la transformada de Laplace y también la transformada de Laplace de una gota entonces fíjense que permite hacer la transformada de Laplace en realidad el problema acá en términos de la variable s está resuelto porque ahora tengo un problema algebraico en donde yo puedo despejar la transformada de Laplace de la función W que es 1 sobre s a la cuarta que multiplica s cuadrado por W' en cero recordemos acá que por condiciones de W esta es igual a cero y esta es igual a cero así que tendremos s cuadrado por W' en cero más W tercera en cero más P asterisco sobre B por 1 sobre S es decir la transformada de Laplace de la función W que es mi incógnita es igual a P asterisco sobre B 1 sobre S a la quinta más 1 sobre S al cuadrado por el valor de la derivada de W en cero más 1 sobre S a la cuarta por la derivada tercera de W en cero es decir en términos de la variable S el problema está resuelto y fíjense que transformamos una ecuación diferencial en una ecuación algebraica esa es la ventaja la forma en que usando la transformada de Laplace se resuelven ecuaciones diferenciales si nosotros recordamos ahora que nosotros habíamos visto que la y la transformada la antitransformada de Laplace de 1 sobre S a la N era igual a X a la N menos 1 sobre el factorial de N menos 1 lo habíamos hecho con T pero X es lo mismo como variable independiente finalmente tengo cuál es la función W ahora vuelta a mi variable original S que es lo que me importa siempre al final entonces tengo P asterisco sobre B por X a la cuarta sobre el factorial de 4 más W' en 0 por X sobre el factorial de 1 más W tercera en 0 por X al cubo sobre el factorial de 3 que es la respuesta al problema lo único que me falta acá es terminar de obtener las condiciones de borde que son el giro en 0 y el corte en 0 en definitiva que es el W tercera dividido en la rigidez así que para conocer esa es la respuesta me falta conocer esas dos valores en X igual a 0 entonces para conocer W' en 0 y W' en 0 derivamos entonces esa función la derivo una vez y obtengo lo siguiente P asterisco sobre B por X al cubo sobre el factorial de 3 más W' 0 más W tercera 0 por X al cuadrado sobre el factorial de 2 y derivo otra vez para encontrar los de segunda que va a ser igual a P asterisco sobre B por X al cuadrado sobre el factorial de 2 más W tercera en 0 por X así que ahora voy a usar las condiciones de borde que no usé todavía que son esto no es en 0 esta sino que es en X las condiciones de borde del problema que son las que no usé que es que la derivada segunda de W en L también es igual a 0 y que es igual entonces a P asterisco sobre B L cuadrado sobre 2 más W W W tercera en 0 por L y esto la condición de borde que sea igual a 0 y de acá puedo despejar cuánto vale la W tercera en 0 que es igual a menos P asterisco sobre B por L sobre 2 la otra condición que tenía era el desplazamiento de W en L que es igual a P asterisco sobre B L a la cuarta sobre el factorial de 4 más W prima en 0 por L menos usando ya el valor que obtuvimos recién menos P asterisco sobre B por L sobre 2 estoy escribiendo esto en L P asterisco sobre B en L sobre 2 por L al cubo sobre 3 y esto es igual a 0 y de acá surge que W prima en 0 es igual a P asterisco por L al cubo sobre 24 B entonces reemplazando ahora estas dos estos dos valores de W tercera en 0 y W prima en 0 en la función W finalmente la respuesta el desplazamiento de esta estructura W de X es P asterisco sobre 24 B que multiplica a X a la cuarta más L al cubo por X menos 2L X al cubo que es la ecuación de la elástica de esa viga simplemente apoyada sometida a una carga uniforme si quisiéramos calcular entonces a partir de acá podemos calcular el desplazamiento en el centro del tramo que es el máximo que es el conocido 5 sobre 3 84 P asterisco L a la cuarta sobre B si quisiéramos calcular el momento flector a lo largo de la vía lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada segunda y multiplicarla por la rigidez y esto es igual a P asterisco sobre 2 por L por X menos X al cuadrado y finalmente entonces si queremos calcular el momento en el centro del tramo esto es P asterisco L cuadrado sobre 8 bueno acá vimos una primera uso de la transformada de la plaza para resolver ecuaciones diferenciales en temas que nos interesan a nosotros como teoría de vigas yo voy a hacer un descanso acá de 10 minutos y después vamos a continuar viendo cómo se usa la transformada de la plaza para cargas que producen discontinuidades en el comportamiento de la viga y después vamos a ver la introducción a dinámica de estructuras así que volvamos cuatro y media por favor bueno antes de seguir tengo algunas preguntas para ustedes la primera es si la la herramienta es decir la forma de dar la clase funciona si si es viable si les parece bien digamos yo si la sigo perfecto soy Lucía gracias Lucía algún otro comentario bueno entonces vamos a dar por bueno el método la segunda pregunta ahora es sobre la clase si si siguieron esta cuestión de la transformada de la clase más o menos se entiende la mayoría creo que esto se ve en análisis 3 pero creo que la mayoría no la no la hace así que bueno profesor una pregunta si yo no encuentro donde levantar la mano así que cuando tenga alguna duda lo puedo interrumpir con el micrófono interrumpime no sé por qué no aparece esa 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 función la debe la debo tener por alguna razón no seteada después voy a ver si la puedo setear Ale ¿vos estás ahí? Alejandro sí acá estoy Ale yo me voy a levantar la mano debería estar yo no la debo haber seteado ¿no? ahí yo la levanté por ejemplo veo ahí Matías Conde también la levantó no sé si los estás viendo a los costados ahí tengo Matías Conde Alejandro Lehmann Araceli le doy la la palabra gracias Ale a ver quién quedó con la mano levantada no quedó nadie bueno así que está la posibilidad no sé si preguntaba Lucía o preguntaba sobre levantar la mano no sé donde están los participantes abajo de todo me aparece la opción rice hand ahí está ahí lo encontré perfecto gracias bueno perfecto si alguno por ahí no veo la mano me avisa o me avisa Ale bueno alguna alguna entonces pregunta sobre el tema que vimos hasta ahora bueno seguimos entonces cualquier cosa me avisa bueno vamos a ver ahora vamos a continuar entonces con la aplicación de transformada de la plaza el caso de de vigas y vamos a ver la aplicación interesante que tiene la transformada de la plaza que permite resolver ecuaciones diferenciales con acciones discontinuas y vamos a ver el problema como un caso un caso general entonces como caso general nosotros tenemos que resolver una ecuación diferencial que es la derivada cuarta de los desplazamientos igual a la función de carga cualquiera sea dividido la rigidez B entonces para resolver esto nosotros calculamos la transformada de la plaza de ambos miembros de la ecuación esto me permite transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica entonces me queda S a la cuarta por aplicando lo que vimos antes por la transformada de la plaza de la función menos S al cubo por W en cero menos S cuadrado por W' en cero menos S por W' segunda en cero menos W tercera en cero igual a 1 sobre B por la transformada de la plaza de cualquiera que sea la función de X que tenemos como dato fíjense que acá aparece otra cuestión que está que es muy útil cuando resolvemos problemas ecuaciones diferenciales con problemas de valores iniciales que la transformada de la plaza las constantes que aparecen ahí son los valores iniciales entonces va a ser muy fácil plantear problemas donde empezamos con los valores iniciales dado o en el caso de vigas una ménsula por ejemplo que es lo que vamos a hacer ahora entonces yo acá puedo despejar la función W de S definitiva en la nueva variable S el problema está resuelto y es 1 sobre B por P ateris por la transformada de la plaza de la carga cualquiera sea dividido de S a la cuarta más 1 sobre S por W en 0 más 1 sobre S cuadrado por W prima en 0 más 1 sobre S al cubo por W segunda en 0 más 1 sobre S a la cuarta por W tercera en 0 así que en términos de de mi nueva variable S este problema está resuelto si yo sé calcular antitransformadas tengo el problema resuelto en la variable que me interesa entonces a partir de de esto que es una operación algebraica ahora viene lo más difícil en realidad que es calcular antitransformadas lo más difícil a veces a veces es muy simple entonces las antitransformadas que vamos a necesitar acá son las siguientes la antitransformada vamos a recordar que la antitransformada de 1 sobre S a la n era X a la n menos 1 sobre el factorial de n menos 1 que la antitransformada de una función de carga me devuelve la carga P de X y vamos a usar el teorema de convolución es decir vamos a usar que la antitransformada del producto de dos transformadas lo puedo calcular como una integral en las variables originales es la integral entre 0 y X de la función calculada en X menos seda por G de seda diferencial de seda seda es una variable muda o también la integral entre 0 y X de la función F de seda G de X menos seda diferencial de seda que es lo que habíamos visto como integral de convolución entonces la función W de X es simplemente la antitransformada de la función W tilde de s entonces voy a tomar lo que había visto antes y le voy a aplicar la antitransformada entonces vamos a hacer eso vamos a primero hacer la 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 parte que que no está la carga que es que es más fácil tengo que aplico la el hecho de que la antitransformada es un operador lineal entonces lo aplico a cada uno de los de los términos que están acá arriba entonces la antitransformada de uno sobre s es una constante igual a uno así que esto me queda igual así es la función la función W evaluada en cero la antitransformada de uno sobre s es uno después tengo que poner la antitransformada de uno sobre s cuadrado por W' de cero entonces me queda x por W' de cero la transformada de uno sobre s al cubo es x al cuadrado sobre dos por la W tercera la verdad segunda W es segunda en cero y la antitransformada de uno sobre s a la cuarta es x al cubo sobre seis por la derivada tercera de W en cero que son las condiciones de Word y ahora vamos a poner a calcular la transformada de esa primera parte donde está la carga que está ahí y bueno ahí que tenemos que hacer ahí vamos a aplicar el teorema de convulsión donde las dos funciones de que yo voy a convolucionar son p tilde de s y uno sobre s a la cuarta entonces lo que hago es aplicar el teorema de convulsión y esto será la integral entre cero y x de uno sobre b y ahora tengo p evaluado en la variable muda seda por x menos seda al cubo que es la antitransformada de uno sobre s a la cuarta divido el factorial de tres diferencial de seda o con la otra forma que también tiene el teorema de convulsión esto podría ser la integral entre cero y x de uno sobre b de seda al cubo sobre tres por p de x menos seda diferencial de seda más lo mismo que tenemos acá bueno fíjense que en términos de ecuaciones diferenciales lo que tenemos acá es lo siguiente la parte de las condiciones de borde es lo que cuando resolvemos una ecuación diferencial corresponde a la solución homogénea de la ecuación diferencial que es cuando aparecen las condiciones de borde y la parte donde aparece el término independiente de la ecuación diferencial es lo que conocemos como solución particular entonces el el teorema de convolución me da la solución particular de la ecuación diferencial y el y el resto de la de la de las de los términos donde aparecen las condiciones de borde me da la solución homogénea bueno vamos a aplicar esto ahora a resolver cuatro casos el primero es muy simple el primer caso que voy a resolver es una viga empotrada una ménsula sometida a una carga uniforme entonces tengo mis coordenadas x y z esta viga está sometida a una carga uniforme p asterisco en este caso la acción exterior p asterisco px es igual a p asterisco y yo voy a usar la solución que tengo ahí arriba entonces las condiciones iniciales las condiciones de borde en este caso las condiciones de borde que es el mejor caso que tengo para aplicar la transforzada la plaza son condiciones iniciales es decir las condiciones en x igual a 0 y lo que tengo acá es w en 0 igual a 0 w' en 0 igual a 0 w segunda en 0 es el momento flector dividido la rigidez es el es el en 0 dividido la rigidez b y esto es p asterisco por l al cuadrado sobre 2b el momento flector es p asterisco por l al cuadrado sobre 2 y finalmente la derivada tercera en 0 está relacionada con el esfuerzo de corte es menos el esfuerzo de corte en 0 dividido b y es igual entonces a menos p asterisco por l sobre b el esfuerzo de corte en el apoyo es p asterisco por l quiere decir que ya tengo la solución w de x por aplicación de la ecuación que tengo ahí arriba entonces w de x va a ser igual a aplicando esa ecuación como p asterisco es constante p de x menos seda lo puedo sacar fuera de la integral y es p asterisco simplemente p de x es constante dividido b que lo puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral entre 0 y x de seda al cubo sobre el factorial de 3 es acá así que es seda al cubo sobre 6 que multiplico por diferencial de seda esa es la solución particular más y ahora viene w0 es igual a 0 w2 es igual a 0 así que me queda w' es 0 w2 es menos m0 sobre b así que acá me queda menos m0 sobre b es más p asterisco por l cuadrado sobre 2b eso es w2 en 0 que multiplica a x al cuadrado sobre 2 más menos w3 en 0 que es menos p asterisco por l sobre b que multiplica a x al cubo sobre 6 bueno así que esto haciendo esa integral que está ahí resolviendo esa integral que es muy fácil esto es p asterisco sobre b por x a la cuarta sobre 24 menos más x al cuadrado por l cuadrado sobre 2 menos x al cubo por l sobre 6 que es la ecuación de la elástica de una ménsula que entonces se resuelve como vemos acá usando transformada la plaza muy simplemente utilizando las condiciones iniciales o condiciones de borde así que vemos la facilidad con que se resuelven problemas utilizando transformada la plaza así que vamos a ver ahora lo siguiente vamos a suponer los siguientes tres casos voy a tratar de resolver todos juntos supongamos una viga simplemente apoyada entonces mi sistema de ejes x y z x y z x y z la viga tiene una longitud l y la vamos a someter a cargas que no son continuas entonces vamos a definir acá que va a estar aplicada una carga p a una cierta distancia a del apoyo una carga concentrada p después a esa misma distancia a del apoyo vamos a suponer que tenemos aplicado un momento m concentrado y después vamos a suponer que tenemos entre una distancia a del apoyo izquierdo y una distancia b del apoyo derecho vamos a suponer que tenemos una carga uniforme p asterisco entre esos extremos entonces en este primer caso p de x es igual a p por la función delta de Dirac en x menos a esa es la forma de escribir una carga concentrada en este último caso p de x lo puedo escribir como p por una carga escalón aplicada en a en sentido positivo menos una carga escalón aplicada en l menos b en sentido negativo la aplicación de estas dos cargas escalones una para arriba y otra para abajo me da la cara distribuida que tengo ahí y vamos a trabajar un poquito con la el caso del momento concentrado como represento un momento lo voy a hacer acá a un costado tengo una viga tengo un momento aplicado en a yo me puedo imaginar ese momento aplicado en a como dos fuerzas p y menos p separadas una distancia delta x esas dos fuerzas van a estar dando un momento y el momento que da estas fuerzas será p por delta x y en realidad yo puedo calcular la fuerza p de cada una de esas fuerzas como el límite del momento sobre delta x cuando delta x tiende a cero entonces son dos fuerzas concentradas ahora yo voy a escribir la p de x que corresponde a esas fuerzas concentradas es una fuerza concentrada que estoy ubicando en delta x menos a y una fuerza concentrada de sentido contrario que estoy aplicando en x menos a menos delta x esas dos fuerzas esas dos fuerzas concentradas son p de x ahora p vimos recién que es el límite para delta x tendiendo a cero de m sobre delta x entonces la forma que tengo que escribir la función esta carga esta acción momento como función de x es esta es límite para m sobre delta x para delta x tendiendo a cero de delta x menos a menos delta x menos a menos delta x así que la expresión de la función p de x que representa un momento concentrado es el momento concentrado por el límite para delta x tendiendo a cero de la función delta en x menos a menos delta en x menos a menos delta x dividido delta x esa es la expresión de la función p de x que corresponde al momento así que lo que hicimos hasta acá es escribir las tres funciones p de x que vamos a usar para calcular para resolver nuestro problema ahora como vamos a aplicar esta expresión ¿no? esa solución que es general nosotros vamos a necesitar la transformada vamos a necesitar la transformada de la plaz de p de x así que avancemos con con la con la solución de este de este problema vamos a usar lo siguiente la antitransformada de la plaz vamos a necesitar esto la antitransformada de la plaz de usando el teorema de convolución de este producto de una función de la transformada de una función f por e a la menos s sobre a y esto sabemos que es la integral entre 0 y x de la función f x menos s por la antitransformada de a la menos s sobre a que es la función delta x menos a delta s da menos a diferencial de c estoy aplicando el teorema de convolución y sabiendo que la antitransformada de a la menos s sobre a es eso así que esto es igual cuando integro eso mientras estoy con hasta que no paso la función delta de dirac es decir hasta que no paso la función delta de dirac que está en c de igual a a eso es igual a 0 porque no estoy integrando nada a partir de que paso x igual a estoy integrando la función x menos s así que me queda f calculada en x menos a para x mayor o igual que a y esta expresión esto esto lo puedo escribir lo mismo que decir que esto es igual a la función f en x menos a por la función escalón calculada en x menos a voy a usar eso cuando resuelva el problema enseguida entonces ahora cuál es mi problema yo quiero resolver esta ecuación diferencial w cuarta la derivada cuarta de w igual a p de x sobre b y las p de x son esas p de x relativamente raras que tengo ahí arriba 2, 3, 4 entonces yo sé lo siguiente la solución en términos de transformada de la plaza de esta ecuación es decir lo que hago es como hago siempre para resolver con transformada de la plaza hago la transformada de la plaza de ambos miembros y entonces esto da igual a s a la cuarta la transformada de la plaza de w menos s al cubo por w en cero menos s cuadrado w prima en cero menos w tercera w segunda en cero menos w tercera en cero igual a 1 sobre b por la transformada de la plaza de la carga entonces entonces vamos a resolver los casos 2, 3 y 4 que vimos antes que todos tienen las mismas condiciones de borde es decir que w en cero es igual a cero y que w tercera en cero es igual a cero por lo tanto por lo tanto la transformada de la plaza de la función w es la transformada de la plaza de la carga dividido b s a la cuarta más 1 sobre s cuadrado por la derivada primera en cero más 1 sobre s a la cuarta por la derivada tercera en cero que son las condiciones de borde que me faltan de terminar entonces ahora es cuando voy a usar estas tres funciones que tengo acá lo que necesito es la transformada de la plaza de esas tres funciones que son muy fáciles como vimos antes entonces si yo ahora para esos tres casos despejo la transformada de la plaza de los desplazamientos voy a tener en el primer caso la transformada de la plaza de la función delta delta de Dirac así que acá me queda lo siguiente p sobre b e a la menos s por a que es la transformada de la plaza de delta de Dirac por el s a la cuarta que tengo ahí abajo más tengo acá más 1 sobre s cuadrado por w' en cero más 1 sobre s a la cuarta por w tercera en cero en la segunda tengo que calcular la transformada de la plaza de eso y otra vez es la transformada de la plaza de la función delta de Dirac voy a hacer una cosa antes de de pasar a esta parte voy a dejar esto más abajo voy a calcular la transformada de la plaza para ver en detalle cómo son entonces tengo estas tres funciones entonces tengo que calcular la transformada de la plaza de estas tres funciones que están acá que es lo que voy a usar enseguida para calcular la respuesta la función de desplazamiento de la estructura entonces vamos a hacer esto primero transformada de la plaza de la función p de x en la primera de estas estas son 2 3 4 en el caso 2 la transformada de la plaza de esta función es p por la transformada de la plaza de la función delta de Dirac y esto es igual igual a p por e a la menos s por a segundo caso y tal vez el más complicado es la transformada de la plaza de la función p de x y esa función p de x es m por el límite para delta x tendiendo a 0 de delta de x menos a menos delta de x menos a menos delta x sobre delta x y ahora a esto le tengo que aplicar la transformada de la plaza así que puedo agregar acá adelante la transformada de la plaza de la primera de estas menos la transformada de la plaza de la segunda la transformada de la plaza es un esperado lineal yo puedo escribir esto de esta manera así que esto es el momento que lo puedo sacar acá afuera acá me queda el límite para delta x tendiendo a 0 de esas transformadas de la plaza y esas transformadas de la plaza son e a la menos s por a menos e a la menos s por a más delta x esa es la transformada de la plaza de cada una de ellas dividido delta x bueno y eso que está ahí es la derivada de e a la menos es la definición de derivada de e a la menos s por a así que esto es lo mismo que escribir m por s por e a la menos s por a si el signo menos se va porque en realidad esa diferencia que está ahí es la inversa de la definición de derivada es la menos la definición de derivada entonces ahí lo único que hicimos es aplicar la definición de derivada para obtener esa transformada finalmente la cuarta transformada para el cuarto caso esto será la fuerza p asterisco y después tenemos la transformada de la plaza de la función la transformada de la plaza de la función salto en x menos a menos la transformada de la plaza de la función salto en x menos l más b que me está representando esa carga distribuida en un tramo bueno y esto ya sabemos calcularlo esa transformada de la plaza lo habíamos hecho antes esto es p asterisco por e a la menos s por a sobre s menos e a la menos s l menos b sobre s y esto es igual entonces a p asterisco por e a la menos s por a menos e a la menos s l menos b dividido s bueno así que ahí tenemos calculadas las tres transformadas de la plaza de las funciones p de x en esa forma que la habíamos expresado y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar esas tres en la expresión general de la transformada de la plaza de la función de desplazamiento y eso es lo que lo que hacemos ahora la primera ya lo habíamos hecho es esto que está acá y ahora vamos a hacer para las demás así que me queda lo siguiente la transformada de la plaza de los desplazamientos w es igual en el caso del momento concentrado a m sobre b 1 sobre s al cubo simplifica uno de los s por e a la menos s por a más 1 sobre s cuadrado w'0 aparecen las condiciones de borde más 1 sobre s a la cuarta por la derivada tercera en c y la última es la carga distribuida en un tramo y de acuerdo a lo que tenemos recién va a ser p asterisco por 1 sobre s a la quinta que multiplica a e a la menos s por a menos e a la menos s por l menos b y acá las condiciones de borde w'0 sobre s cuadrado y w tercera en 0 sobre s a la cuarta bueno en términos de la variable s el problema está resuelto ahora tengo que aplicar la antitransformada a estas expresiones para calcular la antitransformada me fijo que en todos los casos en todos los casos tengo una antitransformada de e a la menos s por a e a la menos s por a e a la menos s por a que multiplica a 1 sobre s a la cuarta 1 sobre s al cubo 1 sobre s quinta y lo que nosotros habíamos visto acá nos habíamos anticipado eso y habíamos calculado esta antitransformada que cuando cualquier función de s la antitransformada de cualquier función de s multiplicada por e a la menos s por a eso se transforma en la función en x menos a por la función salto así que en los tres casos podemos hacer eso directamente y por lo tanto lo voy a copiar para recordar en los tres casos de s Bueno, vamos a recordar eso que habíamos encontrado antes para resolver acá estas antitransformadas que ya después es la solución W de X va a ser igual a P sobre B por la antitransformada de 1 sobre S a la cuarta que sabemos que es X menos A al cubo sobre el factorial de 3 es decir fíjense que es la transformada de 1 sobre S a la cuarta pero calculada en X menos A así que P sobre B por X menos A sobre el factorial de 3 por la función salto en X menos A más X W' cero más X al cubo sobre el factorial de 3 son las antitransformadas de las S al cuadrado de S a la cuarta por W tercera en C en el segundo caso lo mismo acá tendremos el momento concentrado dividido B 1 sobre S al cubo esa antitransformada es X menos A al cuadrado sobre el factorial de 2 por la función salto en X menos A más y a esto es lo mismo X por W' en 0 más X al cubo sobre el factorial de 3 por W tercera en 0 y finalmente vamos a hacer lo siguiente y finalmente W de X va a ser igual en este último caso a P asterisco la antitransformada de 1 sobre S a la quinta va a ser X menos A a la X menos A a la cuarta sobre el factorial de 4 por la función salto X menos A pero ahí tengo dos funciones E a la menos S por A entonces tengo que hacer lo mismo para la otra ¿no? acá tengo P asterisco sobre B acá está faltando el B así que es P asterisco sobre B que va a multiplicar a la antitransformada de 1 sobre S a la quinta por E a la menos S por A menos la antitransformada de 1 sobre S a la quinta por E a la menos S por L menos B es decir tengo esta esta otra que considerar así que acá tengo X menos X menos L más B elevado a la cuarta sobre el factorial de 4 que multiplica a la a la función salto calculada en X menos menos L más B más lo mismo que siempre X por W prima X por W prima en 0 más X tercero sobre el factorial de 3 por W tercera en 0 bueno después para calcular las condiciones lo único que falta son calcular las condiciones de borde es decir a este problema le tienen que agregar las condiciones de borde correspondientes a X igual a L es decir W L igual a 0 y W segunda en L igual a 0 desplazamiento y momento igual a 0 entonces van a tener que calcular las 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 funciones correspondientes en X igual a L para poder hacerlo es decir si reemplazamos en estas expresiones que teníamos antes 2 3 4 para X igual a L para X igual a L fíjense que vale la parte del delta de Dirac ¿no? la parte del vale lo que está delante de la función salto en X igual a L así que ahí podemos escribir las siguientes funciones para X mayor que A la expresión va a ser W de X igual a P sobre B por X menos A al cubo sobre 6 más X por W prima en 0 más X al cubo sobre 6 por W tercera en 0 para X mayor que A para X mayor que A W de X va a ser M sobre B en el caso del momento concentrado X menos A elevado al cuadrado sobre 2 más X por W prima en 0 más X al cubo sobre 6 por 1 de tercera de 0 y para X mayor que L menos B cuando se termina la carga distribuida la función que estamos obteniendo implica que estas dos funciones salto están activas así que en ese caso la expresión que tenemos es P asterisco sobre B por 1 sobre 24 que multiplica X menos A a la cuarta menos X menos L más B menos L más B a la cuarta todo esto más lo mismo que siempre X por W prima 0 más X al cubo sobre 6 por W tercera en 0 bueno esas son las funciones W y si calculamos las derivadas segundas que es la otra condición de borde que voy a necesitar tendría lo siguiente W segunda de X será derivando dos veces P sobre B por X menos A más X por W tercera en 0 en el segundo caso tendré M sobre B más X por la derivada tercera en 0 y en el tercer caso la derivada segunda será P asterisco sobre 24B que multiplica X menos A al cuadrado menos X menos L más B al cuadrado más X W tercera en 0 bueno así que ahí ponemos las condiciones de borde que van a ser W segunda W en L igual a 0 y W segunda en L igual a 0 en los tres casos ¿no? entonces las condiciones de borde serán W en L igual a 0 y W segunda en L igual a 0 y de acá van a obtener para los tres casos los valores de las condiciones de borde W' W' en 0 y W tercera en 0 para los tres casos es decir van a reemplazar L en estas expresiones y L en las expresiones de la segunda van a igualar a 0 y de ahí van a poder despejar las constantes W' y W' y W' igual a 0 bueno eso lo voy a dejar para que lo hagan ustedes ahora fíjense lo siguiente la solución general que está acá fíjense en estas ecuaciones disculpa te hago una consulta antes de que sigas de la viga para estos tres casos de carga tengo esos tres casos de carga y esta es la respuesta de la viga disculpa te hago una consulta antes de que sigas ahí cuando estás usando esas tres resoluciones si podés volver a la hoja anterior cuando haces la la inversa de la plaza la destransformada de la plaza ahí yo no termino de entender no sé si me está faltando un paso o no más arriba sería no no ahí abajo está bien porque si yo sigo esa fórmula entiendo que tengo que aplicar la fórmula pero no entiendo por qué le aplico de vuelta la destransformada al 1 sobre S4 o los otros bueno ahora lo vemos vos estás diciendo lo siguiente yo fíjate esto ¿no? esta es la expresión que usé ¿estamos de acuerdo? yo estoy usando el teorema de convolución entonces yo tengo dos funciones acá una es cualquier cosa que sea de S y la otra es L a la menos S sobre A cuando hago esta antitransformada usando el teorema de convolución llego a esta solución donde tengo la función salto que viene de L a la menos S sobre A y tengo la función F de X menos A que viene de esta entonces ¿qué es esto? la F de X menos A es la antitransformada de la F tilde de S entonces en el ejemplo que estábamos viendo por ejemplo esto es 1 sobre S a la cuarta y entonces tengo que hacer la antitransformada de 1 sobre S a la cuarta que es X menos A al cubo sobre el factorial de 3 ¿se entiende? no sé si eso es lo que responde a tu pregunta sí, sí está bien no estaba viendo que esa era la plaz de S perfecto gracias ok ¿alguna otra pregunta? bueno si no tenemos otra pregunta entonces iba al comentario final ya el comentario final es este nosotros teníamos que resolver esta viga sometida a estas cargas discontinuas que están acá una carga concentrada un momento concentrado una carga distribuida si yo lo hubiera resuelto por la metodología tradicional de resolver vías que tendría resolver ecuaciones diferenciales en realidad que tendría que haber hecho tendría que haber cortado acá cortado acá cortado acá y acá y plantear todas las condiciones de compatibilidad en esos puntos y después unir todo porque no puedo plantear en la solución tradicional la solución para esas cargas discontinuas como una PDX yo lo que hice con transformada de Laplace fue lo siguiente todas estas casos que están ahí todos estos en definitiva fueron una PDX entonces como los tres casos fueron una PDX yo simplemente hago la antitransformada de lo que sea esa PDX que no era difícil de hacer esa antitransformada y fíjense que es lo que aparece en la solución en la solución a eso me aparece la función salto acá la función salto acá y la función salto acá y acá esas funciones salto que son dicen bueno hasta que llego a vale una hasta que llego a vale la solución sin lo que está adelante hasta que llego a vale la solución solamente con esto después que paso a entonces vale esto hay que sumarle esto y así lo mismo acá antes de la carga concentrada vale esto después de la carga concentrada hay que sumarle eso y en el caso de la última tengo que que eso va avanzando que me falta en el caso de de esta última entonces lo van a ver yo les pido que escriban estas ecuaciones en el marcar para que lo vean que en el marcar lo pueden escribir de esta misma forma y van a ver que al principio aparece una solución donde aparece solo esto después cuando pasan a hay que sumarle esto y y nada más y cuando pasan L menos B hay que sumarle esto y esto entonces se van van obteniendo las distintas funciones correspondientes a la a la carga discontinua que aparece en cada caso es decir resolver con la transformada de la plaza permite hacer estas cosas que los otros métodos de solución de ecuaciones diferenciales no lo permiten bueno entonces hasta acá la introducción matemática y ahora vamos a a usar media hora más para avanzar con la introducción a a dinámica de estructuras entonces vamos a abrir una introducción a dinámica de estructuras bueno grados de libertad vamos a definir grados de libertad creo de libertad es el número de parámetros necesarios para definir la configuración del sistema en un instante dado ejemplos unamos en el plano x y una chapa plana supongamos que tenemos su centro de masa su baricentro g si yo quiero saber la ubicación de todos los puntos de esa chapa plana yo tendría que conocer la chapa plana rígida yo tendría que conocer el desplazamiento del centro de masa y el giro de la chapa respecto del eje de respecto del eje z es decir este es un sistema de tres grados de libertad si yo conozco uno dos y tres conozco la posición de todos los puntos de esa estructura por ejemplo otros casos simples serían una masa con un resorte obligada a desplazarse solamente en sentido vertical entonces si yo conozco el desplazamiento de su uno conozco la posición de todos los puntos de esa estructura este es un sistema de un grado de libertad y después acá aparecen las cosas que habrán visto en física tengo dos carritos unidos por un resorte por ejemplo si yo quiero saber la posición de las masas de esta estructura de la ubicación de todos los puntos de esta estructura yo necesito conocer conocer la ubicación de estos dos centros de masa solamente este es un sistema de dos grados de libertad bueno repasemos la definición entonces número de grado de libertad parámetro necesario para definir la configuración del sistema en un instante dado en los problemas de dinámica el sistema son las masas el sistema en un problema de dinámica son las masas yo necesito saber dónde están las masas todo lo demás puedo aplicar lo que se llama condensación estática que ya lo vamos a ver y reducirlo a ubicar dónde están las masas de la estructura entonces los grados de libertad son el número de parámetros necesarios para configurar para definir la configuración del sistema de masas en un instante dado ya vamos a volver sobre eso entonces nosotros podemos distinguir dos tipos de sistemas que son sistemas discretos y sistemas continuos sistemas discretos son aquellos que tienen un número finito de masas esto implica entonces un número finito de grados de libertad y entonces yo lo puedo resolver en términos de los desplazamientos de cada uno de esos grados de libertad u sub y de t en los sistemas continuos tengo un número infinito de masas por lo tanto tengo un número infinito de grados de libertad y por lo tanto yo necesito conocer funciones de x y de t si es unidimensional por ejemplo ejemplo de sistema continuo por ejemplo si yo quisiera saber cuáles son los el comportamiento de una chimenea este es un ejemplo de sistema continuo yo tendría acá un eje x y acá tendría un eje y y yo si quiero saber qué es lo que pasa con esta estructura necesitaría saber cuál es la ubicación y el movimiento de cualquier de todas las diferenciales de masa que forman este sistema es decir tendría que conocer la función desplazamiento que me dice acá cuánto vale u en función de la coordenada y y de t eso sería un sistema continuo entonces lo importante de esto es que los sistemas discretos conducen a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y los sistemas continuos conducen a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales este curso va a estar dirigido a sistemas está dirigido a sistemas discretos el siguiente curso que es dinámica 2 está dirigido básicamente a la solución de sistemas continuos sin embargo nosotros podemos transformar un sistema continuo en un sistema discreto si nosotros obligamos a ese continuo a deformarse según determinadas funciones de forma eso lo vamos a ver en este curso como un sistema de un grado de libertad generalizado y en el fondo también es cuando se analiza por dinámica de estructuras usando elementos finitos también se está haciendo eso básicamente transformando un continuo en sistema discreto nosotros vamos a ver para un grado de libertad generalizado y lo vamos a ver ya a partir de la próxima clase entonces vamos a ver ahora en qué se basa la dinámica de estructura la dinámica de estructura se basa en la segunda ley de Newton toda la dinámica de estructura se construye a partir de esta ley la segunda ley de Newton dice siendo la cantidad de movimiento de una masa M P igual a masa por velocidad la fuerza que actúa la fuerza que actúa sobre la masa F es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo eso dice la segunda ley de Newton si la masa es constante esto es puedo sacar a la masa fuera de esa derivada me queda la derivada de la velocidad respecto del tiempo es decir masa por aceleración esa es la segunda ley de Newton la ecuación de equilibrio dinámico todos los cursos de dinámica se basan en esto viene de poner del otro lado la masa por aceleración y decir que fuerza menos masa por aceleración es igual a c esa es la ecuación de equilibrio dinámico la idea de que yo puedo plantear un problema dinámico como un problema estático donde incluyo la fuerza de inercia como una fuerza más es decir una fuerza que se opone a la aceleración y es proporcional a la masa la idea de plantear el equilibrio utilizando la fuerza de inercia es lo que se conoce como principio de Alambert nosotros vamos a construir todas las ecuaciones de equilibrio dinámico usando el principio de Alambert para cuerpos rígidos además del concepto de masa vamos a agregar el concepto de inercia rotatoria entonces vamos a definir acá la inercia rotatoria de un cuerpo rígido supongamos que tenemos un cuerpo rígido supongamos acá el varicentro el cuerpo rígido tiene una chapa plana con área y vamos a suponer que lo hacemos girar un ángulo tita función del tiempo entonces cada masa cada diferencial de masa que tenga este cuerpo rígido y que esté ubicada a una distancia r del varicentro va a estar generando un diferencial de fuerza en la dirección tangencial u un diferencial de fuerza que va a ser proporcional a la masa y opuesto a la aceleración entonces nosotros sabemos que va a aparecer un diferencial de fuerza de acuerdo al principio de D'Alembert que es el producto de la masa o la segunda ley de Newton que es lo mismo el producto de la masa en este caso una masa diferencial por la aceleración ahora ¿cuánto vale la aceleración? bueno nosotros sabemos que el desplazamiento u que tiene ese diferencial de masa es el producto del rad de la distancia r al varicentro por el girotita si derivo una vez tengo la velocidad y si derivo dos veces tengo la aceleración de ese elemento de diferencial de masa entonces la diferencial de fuerza la diferencial de fuerza que genera esa rotación va a ser la aceleración u segunda por el diferencial de masa y esto va a ser el radio r por la derivada segunda del giro por la diferencial de masa entonces cada una de esas fuercitas a su vez me está generando un momento respecto del varicentro si yo quiero calcular ese momento respecto del varicentro lo que tengo que hacer es integrar en toda el área todos los momentos que generan cada una de esas fuerzas que será la distancia de r por el diferencial de f entonces esto es igual a la integral entre toda el área de r por diferencial de f por diferencial de f llegamos recién a la conclusión que era igual a r por tita segunda por diferencial de m así que el momento será tita segunda por la integral en todo el área de r cuadrado diferencial de m esto que está acá integral de r cuadrado diferencial de m en todo el área es lo que se conoce como momento de inercia polar porque respecto al baricentro momento de inercia polar másico porque tiene en cuenta la masa correspondiente es decir que esto es igual a la derivada de la aceleración por el momento de inercia de la rotación por el momento de inercia polar másico entonces finalmente aparece la definición de momento de inercia polar máximo más más másico que es la integral extendida al área del producto de r cuadrado diferencial de m y aparece la relación entre el momento de rotación alrededor del baricentro igual al momento de inercia polar másico por la aceleración de la rotación y esto es el equivalente a lo que teníamos antes de fuerza igual a masa por aceleración quiere decir que si tengo un cuerpo rígido ese cuerpo rígido va a generar cuando rota una resistencia a la rotación que está dada por en vez de la masa el momento de inercia polar másico bueno vamos a incorporar otra fuerza más al problema dinámico y esta es una fuerza que disipa energía la fuerza que disipa energía toda fuerza que disipa energía para nosotros la vamos a llamar amortiguamiento y le vamos a agregar algo más el amortiguamiento son las fuerzas que disipan energía sin provocar daño es decir estamos sacando del término amortiguamiento la disipación de energía por deformación plástica esa la dejamos afuera porque la deformación plástica es decir después que un material entra en fluencia y disipa energía mediante ciclos más allá de su límite de fluencia esa energía disipada no la vamos a llamar amortiguamiento sino que la vamos a tratar de otra manera a lo largo de los cursos de dinámica entonces vamos a describir ahora tres tipos de amortiguamiento el amortiguamiento viscoso el amortiguamiento seco y el amortiguamiento estructural bien entonces el amortiguamiento viscoso que vamos a representar por el típico amortiguador si yo tengo acá cuál es la fuerza que se opone cuando yo quiero moverme en un amortiguador viscoso la forma que tiene la descripción matemática de esta fuerza en un amortiguamiento viscoso es una constante que se opone a la velocidad esa es la expresión matemática del amortiguamiento viscoso es decir si dibujo el amortiguamiento viscoso en función de la velocidad esto es una recta cuya pendiente es la constante de amortiguamiento c el amortiguamiento seco es el rozamiento entonces lo vamos a representar de esta forma supongamos que tenemos un cuerpo friccionando friccionando contra una superficie acá podemos tener un resorte elástico y cuando yo quiero mover este cuerpo fricciona contra la superficie y aparece una fuerza que resiste el movimiento que si esta es un punto fíjense que siempre se va a oponer a esa velocidad pero en un amortiguamiento seco la expresión de amortiguamiento es la siguiente es una constante c que es constante pero opuesta a la velocidad la forma de escribir que es constante pero opuesta a la velocidad es escribirlo de esa manera entonces es constante porque estoy viendo la velocidad por su módulo pero siempre tiene una dirección contraria a la velocidad la tercera el tercer tipo de amortiguamiento es el llamado amortiguamiento estructural el amortiguamiento estructural tiene esta expresión es se opone a la velocidad pero es proporcional al desplazamiento más grande es el desplazamiento más grande es el amortiguamiento estructural para oponerse a la velocidad hago lo mismo como que antes lo divido por el módulo y entonces es un desplazamiento proporcional al desplazamiento pero opuesto al sentido de la velocidad bueno para ver cómo funcionan estos tres amortiguamientos hacemos el siguiente experimento vamos a someter a vamos a obligar a una estructura a a moverse según una función seno tomamos una forma de de moverse que es u de t igual a a por el seno de omega t es decir tomamos la estructura no sabemos que amortiguamiento tiene pero la hacemos mover entre a y menos a este es u de t esto es t entonces esta estructura la obligamos a moverse de esta forma si derivo una vez tengo a por omega por el coseno de omega t entonces vamos a ver ahora cómo se cómo se vería en los tres casos si yo ahora una vez que estoy haciendo que la estructura se mueva de esa forma yo voy a registrar cómo varían en los tres casos de acuerdo a la ecuación que describe cada uno de ellos voy a mostrar cómo sería la forma de la fuerza en el amortiguador sea el que sea en relación al desplazamiento u en los tres casos que están ahí bueno en el en el primero que tenemos acá la fuerza en el amortiguador vimos que era igual a menos c por punto es decir es igual a menos c por a por la frecuencia omega por el coseno de omega t mientras que el desplazamiento u es igual a por el seno de omega t bueno esta es la expresión paramétrica de una elipse entonces yo tengo que me voy a mover entre a y menos a y voy a tener una fuerza máxima c por omega menos c por omega y la forma que va a tener la forma que va a tener la relación fuerza desplaza la fuerza en el amortiguador desplazamiento describe una elipse ahí está muy mal dibujada describe esa elipse entonces lo que está haciendo a medida que me desplazo según ese movimiento armónico es disipar energía que va a ser el el trabajo acumulado el área acumulada dentro de esa elipse es decir la energía perdida para cada ciclo va a ser entonces el área de esa elipse que es pi por a por c por a por omega es decir pi por los dos semiejes de la elipse bueno vamos ahora al caso del amortiguamiento seco en el amortiguamiento seco la estructura se va a mover entre los límites en desplazamiento es igual que antes a y menos a y lo que va a tener son fuerzas constantes iguales a c1 y a menos c1 pero puestas al movimiento por lo tanto la forma que va a tener la relación fuerza en el amortiguador de desplazamiento va a corresponder a este rectángulo es decir que la energía disipada va a ser igual a dos veces c1 por dos veces los desplazamientos a en el caso del amortiguamiento estructural voy a tener lo siguiente la estructura también se va a mover entre los límites que yo le puse al movimiento entre a menos a y la particularidad y siempre poniéndose al movimiento la particularidad que tiene esto es que la fuerza va creciendo proporcionalmente a los desplazamientos por lo tanto el movimiento que tiene esta estructura va a ser este y va a disipar energía por el área encerrada aquí abajo si calculan esa energía disipada eso va a ser dos veces esos triángulos dos veces a por por c por a bueno cuál es la la cómo 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 se comporta realmente una estructura bueno una estructura en general salvo que yo ponga un amortiguador viscoso que en diseño sísmico vamos a ver el caso de que se pone un amortiguador viscoso para en algunas estructuras a propósito salvo que yo ponga un amortiguador viscoso es decir un amortiguamiento como el que tienen los autos yo en realidad no conozco cuál es la verdadera forma que en que se disipa energía en una estructura lo desconozco probablemente si yo haga un análisis y la haga un análisis de cómo sería ese comportamiento tendería a tener más bien una forma de tipo guitarra algo así en términos generales podría tener algo parecido a eso es decir que no se parece en realidad a ninguna entonces qué es lo que pasa con las estructuras fíjense estas tres formas podría haber otras de amortiguamiento de esas tres hay una sola que tiene una propiedad interesante que es que tiene una expresión continua que es el amortiguamiento viscoso las otras dos tienen discontinuidades y siempre es muy complicado resolver ecuaciones con discontinuidades por lo tanto lo que se hace en todas las estructuras es suponer que el amortiguamiento es viscoso por qué no no importa tanto cómo es la forma del amortiguamiento esto salvo en algún caso especial que pongamos un amortiguamiento grande a propósito porque el amortiguamiento de las estructuras es pequeño es pequeño ya vamos a ver que el amortiguamiento y vamos a ver qué significa es del 2% 3% 5% a lo mucho a lo máximo cuando son estructuras que tienen desplazamientos muy grandes quiere decir que lo que se hace es algo práctico y se dice bueno ya que yo no sé cómo es el amortiguamiento y el amortiguamiento es pequeño bueno pensemos que es viscoso porque eso me permite resolver las ecuaciones en forma más fácil así que en todo lo que vamos a ver nosotros en los cursos vamos a considerar que el amortiguamiento que tiene la estructura la forma en que disipa energía sin daño es un amortiguamiento viscoso bueno ya casi son las 6 así que yo pararía acá y abriría ahora un espacio para preguntas no sé si tienen algunas preguntas sobre lo que vimos hoy no hay preguntas bueno si no hay preguntas los dejo con con Alejandro Alejandro vos podés hacer algún comentario sobre los prácticos simplemente avisar que ya están disponibles en el campus que con lo que hoy ya el primer práctico lo pueden lo pueden encarar y ya empezar a hacer creo que tiene dos partes y la primera parte es toda la parte transformada de la plaza así que eso ya se podría ir encarando y bueno la semana que viene en todo caso cuando intenten ir avanzando para resolverlo me hace cualquier pregunta que surja bueno entonces los despido hasta la semana que viene vamos a ver cuando nos hacemos presenciales me parece que va a tardar un poco bueno suerte a todos chau chau